Hoy los industriales valoramos este espíritu de trabajo conjunto y aprovechamos la ocasión para reiterar a todos ustedes nuestra absoluta voluntad de seguir sumando esfuerzos en favor de México. La industria confederada seguirá contribuyendo a la transformación de nuestro país. A 95 años de su creación, Concamín es un organismo moderno y renovado que cuenta con gran unidad de los sectores productivos en su interior, así como el trabajo diario de mujeres y hombres que tienen como única misión impulsar juntos el crecimiento de México. De manera destacada, la Concamín desempeñó un papel determinante en la estrategia integral de suministro de gas natural. Con ella, el Gobierno de la República ha hecho frente a la situación crítica de desabasto que frenaba a la industria nacional y que estos recursos se suman a los 27 mil millones de pesos que anunciamos en este programa de aceleración de la economía de nuestro país. Estas son parte de las reformas de carácter estructural que hemos venido impulsando y que han tenido apoyo y respaldo mayoritario en el Congreso de la Unión. Es una gran oportunidad e implica una gran decisión. Mantener las inercias, entre mantener las inercias y que todo siga igual o atrevernos a transformar a México. Felicidades a Concamín en este 95 aniversario y hago votos porque su trabajo y compromiso con México depara a la nación entera mejores condiciones y mayor desarrollo y progreso. Muchísimas felicidades y muchas gracias.